Chachos, salgan de la cámara que van a subir a... A pinche macuaro, a pinche macuaro. Oaxaco? A pinche macuaro. Oaxaco, oaxaco? Señores, van a subir a la cámara, miren. Pónganse guapos. ¿Salí güey? Si güey. No, güey. No están ahí güey. No, es un típico, la área. Que jodan, trabajemos. Pepe, es un típico. ¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Lo vas a montarlo? ¿Le vas a montarlo? ¿De dónde vas a montarlo? ¿Se acaba de volver del hospital? Se va para la cámara porque lo van a montar aquí. ¿Aquí es tú? Es para Pepe que acaba de llegar de Mosqueca Manda saludos allá A tu rancho ¿Esto es? No, no quiero Dice algo a tu familia ¿Felipino? Sí, 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 filipino ¿Cómo está Cana? Están todos los huevos, ¿verdad? Estos son los panes que hacemos acá Los panes de Nueva York ¿Qué? 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 ¿Qué?